¡Que viva el amor! Karol G y Fade, Jailene y Tekashi, y Anuel… bueno, Anuel tiene tres hermosos hijos. Pobre cosita fea. Así es chicos, la bichota al fin confirmó su relación con Fade. Jailene debuta de colores en los brazos del rapero Six Knight, y Anuel AA… bueno, él es un padre luchón, o al menos así lo ha demostrado a través de redes sociales. Enhorabuena, matrícula de honor. Y sí chicos, los colombianos Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Fade o El Fercho, junto a Karol G tras varios meses de rumores al fin confirmaron su relación amorosa. ¡Que emoción, que emoción! Pues este fin de semana se dejaron ver tomados de la mano y muy enamorados y felices durante una presentación del intérprete de Freaky en Casella Center de Miami. Tal parece que las gafitas del Fercho hicieron que la bichota volviera a creer en el amor. Aunque ciertamente ya todos lo sabíamos. ¡Que vivan los novios! ¿Te gusta esta parejita? ¡Novia, novia! Pero, mientras todo esto pasaba, Anuel, como buen ex tóxico, exhibió en los premios Tu Música Urbano en San Juan de Puerto Rico, una camiseta blanca con la frase estampada, «Estás con Fade, pero sabes que eres mía». ¡March, la pistola! Sin embargo, a los colombianos no les afecta en lo absoluto, pero las críticas de los internautas no se han hecho esperar en redes sociales, tildando al trapero de Ex Intenso, que se aprovecha de la fama mundial de Karol G y Faith para volver a ascender en su carrera musical. Y de que es el peor ex que alguien pudiera tener, por lo que muchos le han pedido que deje a la bichota ser feliz. Tal parece que al final Anuel se quedó sin pan ni pedazo. Porque hasta la chivirica decidió cantarle al despecho al puro estilo de Shakira, con su sencillo narcisista. El karma te va a devolver pa' atrás, real hasta la muerte y te volviste en A. ¡Ay, qué feo le dijo! Son algunas de las frases que reza su canción, pero eso no es todo. Pues coincidencialmente, este mismo viernes, mientras la bichota andaba de manita sudada, Yailin, la más viral, estrenó su tema, Patty, junto a nada más y nada menos que el rapero H-enemigo de Anuel, sí, Tekashi 6ix9ine, dejando claro que la vida sigue y que antes solo perdió su tiempo. Y todos dicen que entre ellos, existe mucho más que una simple colaboración. El tema es número uno en tendencias musicales de YouTube. ¿Ya la escuchaste? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Pero bueno, chicos, a todos nos alegra que estas dos reinas hayan dejado atrás lo malo y que ahora sean muy felices. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que Anuel se lo merece? ¿Te gustan estas nuevas parejitas? Bye, bye, viralitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!